Vamos, dale. Tiene un cuerpo escultural. Y sí, no todas las esculturas son un 10. Con ustedes, Sebastián Juanra. ¡Sí! Al fin se me dio la noche perfecta. Con Sebastián Juanra. Para bajar de templos. Así como no ves, yo estaba usando calzoncillos. Hacé tonada cordobesa que es el aficionado. ¡Qué hombre! ¡Vole, ole, ole! ¡Qué va! ¡Volvió! ¡Qué bien bailar! Una vueltita, una vueltita. ¡Ah! ¡Me confundí! ¡Cómo que no usas calzoncillos! Es todo mentira lo que dice Fábrica de Canciones. Buenas noches, bienvenidos a la noche perfecta aquí en la pantalla del 13. Estamos en vivo, señoras y señores. Son las 11 y 36 minutos de la noche en este martes. Los últimos 24 minutos de este martes los vas a vivir aquí en el 13. El programa de hoy se lo dedico a mi papá y a mi mamá. ¿Por qué no se lo puedo dedicar? Bien, divino. ¿Qué le pasa? Gracias, Fábrica de Canciones, por venir. Peto, no tantas gracias por venir. No de nada. Saludos a Leticia Siciliani. Gracias por venir. Y ahora... Pará, pará, pará. Bebé Sanzo se ha tomado vacaciones. Bueno. En este programa todos se han tomado vacaciones, menos yo. Es rarísimo lo que pasa. Es rarísimo lo que pasa. Pero la buena noticia de todo esto es que la reemplazante de Bebé Sanzo es mi amiga, mi compañera de radial de tantos años, una locutora y una profesional de primera calidad, señoras y señores, Julieta Luciana Piz. ¡Bravo! ¡Te amamos! ¡Te amamos! ¡Qué emoción! ¡Gracias! ¡A la jirafa! Gracias, qué honor. Julieta, Julieta. Tal cual lo imaginé. Tal cual lo imaginé. ¡Mis amigas te aman, Julieta! ¿Y vos, no? ¡Vamos! Y también, también. Bien. ¿Cómo está jirafa tanto tiempo? Muy bien. La verdad que hace como media hora que no nos vemos. Bien. Y acá nace una amistad. Ya hay una amistad ahí. ¡Qué lindo! Ya se llegó. ¡Está celoso! Estoy un poco celoso y sorprendido porque no te bancaba. Me dijo, uh, Leticia Siciliani... Bueno, pero se puede revertir, ¿viste cómo es? Sí, pero bueno. Tenemos un gran invitado hoy, ¿no? Tenemos un gran invitado hoy. Lo vemos en la tele desde que era muy chiquitito. Fue niño actor, un ídolo adolescente. Hoy, con solo 34 años, es un veterano de la actuación. Estas noches recibimos a Agustín Cachete Sierra. Cachete de chiquito. Ritón para fiesta. Se ve tan sexy, si sabías que también pudo ser tenista. Calle, 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 Calle ¡Vamos! ¿Qué haces, Agustín? Me gusta el rock. ¿Vos también cantás como el culo como yo? No, vos cantás bien. ¿Vos cantás? ¿Hoy vas a cantar acá? Hoy me obligaron a cantar. Bueno, hemos cantado tanto ya que... Esta es la televisión. Vos cantás aceptablemente. No, cantás bien vos. No, no, no. Hice muchos pabelones en vivo cantando. Creo que la gente empatizó con eso, con romper con la vergüenza. Se divirtió con eso y gracias a su voto he ganado el Cantando 2020. ¡Vale! Pero cantó como el objeto. ¡Con orgullo! Igual que vos, Eva, igual que vos. Yo peor, yo peor. Peor yo. Pero ¿tuviste una banda, algo por el estilo? No, me encantaría, me encantaría, pero no llego, no... ¿Como quién quisiera ser? No sé, a mí me queda toda la boca. Ya sé, vos querías ser como Diego Milito. Claro, sí, yo quería ser jugador de fútbol. Quería ser jugador de fútbol. O tenista. Ajá. En su efecto. Y no pasó... Y fui un casi ángel. Fui un chufo. Bien. Bueno, tengo acá... ¿Qué pasa? Una pregunta. Ah, ok. Uy, ¿la vas a hacer? Sí. Yo no la conozco la pregunta. Es de... La preparó la producción. No, sí. ¿Qué momento? Peto, te amo. Yo a vos. Quiero decirles que estoy en un lugar que los quiero mucho a ustedes. Ustedes quizás no lo saben, pero yo soy un fiel oyente de toda la vida. Julieta también. Gracias, Cachete, gracias. A ver, Cachete. No, lo digo de Cholulo. Lo digo de Cholulo. Leti, a vos te quiero, pero bueno, yo soy fan de... Un poco menos a Leti, digamos. Sí, un poquito menos. Nosotros crecimos viéndote, Cachete. No, vos no. Yo, mi infancia, mi infancia fue viendo a Cachete. Vos no, Seba. Vos ibas a la FIP. Yo ya la depositaba en ANSES. Claro. Y te voy a traicionar con la pregunta. Está muy bien, sí, dispares. ¿Es verdad que dejaste a una chica famosa, hija de un campeón del mundo? Cosa que yo ya no la dejo si es hija de un campeón del mundo, no importa. ¿La dejaste por mensaje de texto? No. No. Sería horrible. Es el momento de mentirlo. Y el campeón del mundo sería un personaje no muy tierno. No, duro, duro. Duro. Duro, duro, áspero. Que puede llegar a compartir a vos o con vos. Sí. Una característica que tiene que ver con... Sí, con el tamaño. ...de la cabeza. Sí, claro. Epa, 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 la hora. Estamos hablando de... No, no, es falso. Lamentablemente es falso. Y bueno, lo dijo en un programa y yo ya no quería hablar más del tema, nunca salía de mentirlo. A veces es mejor no decir nada. Bien, declarás como un futbolista, eso está bueno. No, no, pues no. O sea, a mí pone la cabeza. A veces hablo en tercera persona, declará, futbolista. No, porque cachete cierra... No, porque en esa época él estaba... Pero es todo mentira. Sí, no, no fue así. Ok. Pero bueno, no importa. Bueno, escuchame, es verdad lo que decía Julieta en la presentación. Que no, sos un pibe joven, tenés 34. 3-3, todavía hay que llegar al 23 de septiembre. Nada, nada. 20 días. Nada, nada, 20 días. Tengo que sobrevivir 20 días. Pará, y trabajás de los 9, boludo. Y trabajo sí. Boludo, con respeto. No, no, está muy bien. 9 también. Sí, bueno. Arranqué con Cris a esa edad, en el 99, chiquititas. Y bueno, todo parecía un juego. Ajá. Mis padres en ese momento me dijeron, bueno, mientras que te vaya bien en el colegio podés ir a trabajar. ¿Y cómo te iba en el colegio? Y me fue muy bien, nunca me llevé una materia. ¿Estás siendo irónico? No, no, de verdad. Qué increíble. Yo tengo otra data, ¿eh? Me pasó que me cambié mucho de colegio. Ajá. Me pasó en un par de años que tenía toda mi familia haciéndome la tarea. Ok. O sea, fueron años intensos. Bien. Me he copiado bastante. Ajá. Y pasé por cinco colegios porque también era un momento de mucho griterío y demás con la novela de Cris. Claro. En unos colegios más religiosos y hermanos les gustaba que haya un chufachá ahí. Y terminaba el año y me invitaban a retirarme. Ah, mirá vos. Y tus compañeros, ¿cómo vivían esto? De que vos ya eras famoso, por ejemplo. Y a mí me quedan dos de acá, tres de allá, cuatro de acá. Después de más grandes los de fútbol, los de la zona. ¿Pero sentías que te hacían diferencia los chicos o no? Eh, no, a mis amigos no, pero bueno, también el empezar de nuevo en cada colegio era como otra vez barajar y dar de nuevo. Claro. Pero además entrar siendo conocido al colegio habrá sido difícil también, ¿no? Sí, es un poco complicado. Uf, ahí vienen. Primero timbres de recreo y yo no quería salir. Claro. Te hacían muchas preguntas, ¿cómo es Cris? Sí, o bueno, en esa época no había fotos, era peor, era firmar autógrafo en el colegio. Uf, sí. Era raro. Bueno, y hay otra data, muy fuerte. Debe haber muchas datas. Esta es muy fuerte. Qué miedo, qué miedo. Yo te voy a mostrar lo que tengo escrito, te lo voy a tener que preguntar. Dale, Sebastián. Mira, esto. Qué respetuoso es, Eba, ¿no? No. Al mismo tiempo. No, al mismo tiempo. La data dice que Agustín Cachete Sierra, actor argentino, hincha de Racing, gracias, fue novio al mismo tiempo de... ¿Al mismo tiempo de...? Al mismo tiempo de... ¿Se puede eso? ¿Sin pareja abierta? Al mismo tiempo del aliexpósito y de la china Suárez. No, no, no. ¿Qué? Esa es la data que tengo. Ojalá, hoy en día, ojalá. Hay un aplauso espontáneo igual. No, la quiero a las dos, le mando un beso. No, 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 la quiero a las dos, dale. ¿Será verdad? ¿Cuál te queda? Epa. Mirá... Un hipotético caso de Cris Morena. Yo tengo que estar enamorado, Cachete, y... De tu profesión, te tengo que actuar. Y las admiro a las dos. Sí, yo también, me estás respondiendo igual que yo. Quiero a las dos, pero enamorado de mi mujer. Sí, Dalia, obvio, le mando un beso. La conozco también, sí. Enamorado de mi mujer. Es un pollera que sos. ¿Pollera? No, es estar enamorado. Sí, sí, es verdad que... ¿Pero vos fuiste novio de las dos? Es verdad que, bueno, nos conocimos trabajando. Cachete, carajo, fuiste novio de la voz, sí o no. Noviecito, ¿vale? Porque éramos muy pequeños. Ah, ok. Y no fue al mismo tiempo. Pero sí, es verdad que fue más o menos cerca. La misma estación, poné. La misma semana. De Rincón de Luz a Florecienta hubo un pase de temporada. Ok. Pero, claro, no eran grandes todavía. No, eran chicos. Éramos niños. Eran chicos, ok. Estaban correteando en los camarines. Ah, no. Los primeros besos. Ok. Lo que pasó fue que en esa época... Pero, bien, para empezar, bien. Sí, sí, sí. Bien, es como que jugaste a las inferiores del Real Madrid. Sí. Vos corriste. Lo que pasó fue que en esa época, después más grandes, en Casi Ángeles, los Teen Angels van a lo de Susana y ellas cuentan esta anécdota de ¿con quién fue tu primer beso? Le pregunta Susana. Con Agustín Sierra. Va Peter, va Nico y vuelve a la China. Y la China dice con Agustín Sierra, no sé qué. Y Susana dice, ¿quién es Agustín Sierra? Me lo quiero chapar eso también, dijo Susana. Y ahí quedó esa anécdota que te persigue de por día, porque éramos pequeños. Bien, pero te hizo buena prensa además eso. Siempre buena prensa, me dejaron al lado, por suerte. Bien. Escuchame, cachete. Yo tenía otra data sobre el colegio. ¿Qué? Yo dije, no, que eras buen alumno. No, era buen alumno, era buen alumno porque no tenía tiempo, la verdad. Claro. De todo lo que hacíamos con Cris. ¿No tenías tiempo para qué? Para hacer mal alumno. Al colegio de la mañana, en el día me sacaban de ahí, estudiaba las escenas, grabamos hasta las 8 o 10 de la noche, depende de la edad. Y después iba a mi casa, cenaba, saludaba a mis hermanos y me iba a dormir. Ajá. Entonces, al colegio yo tenía buena memoria a corto plazo, por el tema de las escenas. De las escenas también, claro, estudiaba. Yo me levantaba a las 4 de la mañana, estudiaba para la prueba, rendía y a la semana siguiente ni me pregunté. Sos un héroe igual. Pero bueno, pasé todo así, directo. ¿Y es verdad que tus viejos te guardaron la guita hasta los 18 años? Como lo que cobraron. Muy bien. ¿Y te la dieron o no? Muy bien. Me dijeron, esto fue lo que ahorraste todo este tiempo. ¿Y era una guita considerable o vos decís, con esto me compro un cupete? Me compro un auto. Bien. Y me quedó algo y bueno, después seguí trabajando y me pude llevar a comprar mi departamento. Bien, la familia cierta. Bien. Bien, la familia cierta. Muy bien esos padres. Bien, bien. Es cierto también que si no eras hincha de Racing, tu familia te dejaba en la calle. Sí, esa fue una anécdota brava, que yo era muy pequeño, todavía creo que, sí, ya laburaba porque tenía 9 años y River en esa época ganaba todo. Ajá, jirafa. Mis primos eran de River, los elencos eran todos de River, me mataban en el colegio. Racing ya 30 y pico de años sin salir campeón. Hay que resistir, Cassette, hay que resistir. Esa Panamericana de día y vuelta de dos manos que era en esa época, tardábamos horas en ir. Le pregunto a mi viejo, que tenía una relación barra, le digo, che, pá, ¿qué pasa si me hago de River? Y el señor Sierra, que te ahorró la plata, que te... El Beto, el Beto, que en paz descanse, me frenó el auto de Panamericana. Me abrió la puerta. Así se educa un hijo. Me obligó a bajarme. Espectacular. Y me dijo, vos no sos mi hijo. ¡No! Hizo el acting de Acelere. No hagan eso en tus casas. Frenó a los 25 metros, volvió a abrir la puerta y yo fui corriendo, llorando al auto. Ah, te bajaste. Sí, obvio, me obligó a bajar el auto. Me abandonó en Panamericana. Pero era un culpazo. No sé lo que quieras, pero con el cuadro no. Sí, exacto. Y ahí tuvimos esa hora y pico de viaje a Pilar, a Delviso, que nosotros vivíamos ahí, sin hablar. Sin hablar. Yo llorando, llego a mi casa, mi madre me pregunta, ¿qué pasó? Y mi viejo le dijo, no sé, habla vos, es tu hijo mío, no. Y de vuelta me dijo, y si querés ser de otro cuadro, sea el que sea, agarrá tus cosas y te va de la casa. ¡No! Fue una simple pregunta, pero... No reímos, pero es terrible. Fusieron el stop muy rápido. Bien, es espectacular. A la 19 vendió el auto, con eso pagó terapia. Sí, claro. No, además me lo imagino la cena cachete. La academia, la academia. Y después Racing fue campeón en el 2001, muy breve. Y ya, a partir de ahí, ya se acabó. A mí me bautizó un curado de Racing también. O sea, era una traición muy grande. Ya veo, claro. Mi abuelo, mi viejo, era una dinastía. Qué fuerte que te bajó el auto en la Panamericana. Pero bueno, eras grande, tenías 10 años ya. Tenía 9. Así que lo cumplí. Qué bárbaro. Bueno, muy bien. Y sos bueno para los deportes, ¿no? Sí, era más bueno. Estoy todo roto. Hoy vamos a hacer un desafío. De las dos piernas. Sí. Y me fracturaron tibio y peroné también. Pero eso le pasa a los buenos. A mí nunca pensé en fauna. Nada, nada. Y vos hacías el fauna. Sí, claro. Yo me golpeé alguna vez. Es lo que quedó. Mucho, no sé, más grande si me voy a poder arrollar y esas cosas. No, no vas a poder. Vas a ver que no vas a poder. Voy a mirar y decir, a ver. Sí, no vas a poder. Sí, mañana llueve. Me rompí en una clase de teatro. Yo lo menisco. De Oski Guzmán. De Oski Guzmán. Yo le decía a todos, eludí tres jugadores y me hicieron fauna. No decía la verdad. Bueno. ¿Recordás de cómo te rompiste la uña y el dedo gordo? ¿Eso fue el día? De la mano. Sí, claro. De la mano. Tomando una birra. Era un partido bravo ese. Bueno, te dicen cachete. Es un apodo raro. ¿Por qué? Porque no tiene que ver con vos. Bueno, pero me lo decían de chicos. Claro. Me decían cachetón. Ajá. En la época de Crifo y cachetón. Medio matambrito. Bien, ahora Peto te va a presentar un... Te lo presento a Peto, en realidad. Sí. También te conocí en esa época. Sí. ¿Qué quiero, Peto? ¡Bravo, Peto! Y fueron compañeros del equipo. ¡Famoso tic-tac, chicos! Hace mucho que nos conocemos. ¿Por qué no fuiste a Cris Morena Day? No, tenía un trámite, una diligencia, no sé. Era fuerte para mí. Con Peto ya éramos amigos. Ir por la calle y les dices, tic-tac, tic-tac, tic-tac. ¿Qué te dicen, boludo? Me decía yo. Mejor nombre, la pastillita de esa. Claro, claro. Y después hubo un quilombo cuando era también tic-toqui, tic-tiqui. Era un tic-tic-tic. Bien. No, a mí me obsesiona un poco este tema, porque es verdad que te decían matambrito. Me ponían pantalones muy ajustados, yo era medio rechonchín. Y ahí era el apodo de cachetes por la doble. Tenía un culo así, los cachetes así. Era una bola rubia. Tampelito, cachetón, cachete. Yo quiero adivinar los que van a venir. A ver. Ah, nuevos apodos para cachetes. Ah, nuevos. Nuevos, porque si hasta te cambiaron tanto, tan pocos años, te van a venir nuevos. También podemos arreglarlos y forzarlos. Ok. Yo creo que, por ejemplo, vos sos muy bueno en todo lo que te proponemos. Vos sos muy bueno y yo creo que traes un gran carrer audiovisual en el exterior. En el exterior. No es un buen apodo cachete para el exterior. No, no. Lo que te en Hollywood... Cachete. Sí, cachet. Es cachet. Claro. O en Alemania... Cachetín. Claro. Y en francés, ¿cómo se dice? Cachete. Le cachete. No está mal, cachete. No, porque cachete. Le cachete, claro. Y en italiano... Cachete. 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 Creo que podríamos empezar a probar glúteo. Me gusta. Glúteo Sierra. ¿Cómo se dice? Señor glúteo. ¿Cómo le va? ¿Glúteo? ¿Qué? Nada, vas a Alemania. Vas a Inglaterra. Glúteo Sierra. ¿Cómo se dice glúteo? Agustín Glúteo Sierra. ¿Es bueno o glúteo? Me gusta. No, no se sabe. Es misterioso. Glúteo. Agustín Glúteo Sierra. Glúteo Sierra. Glúteo Sierra. Glúteo. Glúteo Sierra. Me gusta. Me gusta. También podríamos poner un segundo nombre. Ah, nunca tuve el segundo nombre. Algo que sea... No, no te lo metes. ¿Qué te parece? Abre. Abre. Abre y. Abre y Sierra. Agustín Abre y Sierra. Abre y Sierra. Es bueno. Muy bueno. Es el que empieza y es el que termina. Abreu. Claro. Me gusta. Más rica. Abre y Sierra. Abre y Sierra. Me encanta. Me gustaría también... Bueno, o sea, si podemos arreglarlo, Ford. Y listo. Sí, claro. O le podemos poner... Un actor de 40 caballos de fuerza. Claro, Ford. Un doble apellido después. De la ventana. Muy bueno. Me gusta. O de los padres. O de Córdoba. Sí. Guerra de Córdoba. De otra vez, Sierra de Córdoba. En tres meses pedí un chiste. Sí. A mí me parece que si en algún momento ha pasado también, no querés ser más por un rato actor y querés decartar la política, este es el momento. A ver. Voto, Sierra. Claro. Perfecto. Agustín, Voto, Sierra. Este es el momento. Perfecto. Espero que haya otro mandato. Y la última opción, para mí algo más ameno, más cotidiano, más popular. ¿Y a qué hora? ¿A qué hora? Vos tenés que ser una guía. Agustín, ¿a qué hora cierra? Me gusta. ¿Está bien? ¿Me gusta? Servicio a la comunidad. Elmore. Muy bien. Muy bueno, Petó. Muy bueno, vámonos. Vos me decías, es un boludo. Yo te digo, es bueno, es bueno. No, lo amo. Qué bueno. Lo amo. Qué bueno. Bueno, contame un poco de las épocas que eran los Rolling Stones. Tipo, acá en Israel, que viajaban. Buena época. El otro día lo recordamos en el Chris Morena Day. La verdad que la pasamos increíble. Y pudimos sentir un poco eso que para nosotros era muy cotidiano, realmente. Yo de los 8 a los 20 estuve en todas esas novelas con Chris laburando y siempre hubo Gran Rex. Llámese fin de semana o todos las vacaciones de invierno, más de, no sé, 60 funciones, 70, 100, no sé cuántas. ¿Y a vos te daban ganas a veces de estar con amigos haciendo como una vida normal o no? Sí, obvio. Y además también le quitás el valor al ser algo tan cotidiano como todo. Y el otro día lo que nos pasó fue eso, viste, ya más grandes, volver a subirse a un Gran Rex y que la gente grite tu nombre, que te aplaudan o griten por vos. Fue como un montón. Lo valoraste, lo volviste a valorar. Y decís, che, esto para nosotros es la re común y no, no. Ajá. No sé, habían quizá algunos huecos en el Super Pullman y decíamos, hoy la función de hoy está baja. Y había 2.800 personas. Claro, estás loco. Sí, sí, sí. Y también nos pasó. Empezaste por excepción. Claro. Eso es lo loco. Es lo que dijo él en chiste, empezaste con el Real Madrid. Bueno, yo de verdad, arrancamos el Real Madrid. Lo dije en serio yo igual. No, fue en chiste, lo dije en serio. Con Chris nos pasó eso, arrancamos jugando. Ahí está, mirá. En re primera. En el equipo más top del mundo. Esto fue el otro día. Esto fue el otro día. Chris Morena Day. Y ahí está Chris. Sí, Lali, bueno, estuvieron la mayoría, todos los que pudieron. ¿Te dio nostalgia o solo alegría? Me dio nostalgia, sí. Te dio nostalgia. Sí, fue muy emocionante. Ajá. Y vos pensá que de ahí nosotros hicimos Luna Park y después hicimos gira por Latinoamérica. A Israel fuimos muchas veces. Y ahí sentían, se les tiraban las camionetas y todo eso. A Israel fue, era realmente una locura. Ajá. Y yo tuve la suerte de ir con mi mamá, porque era muy chico. Claro. Entonces, ella avalaba lo que nos pasaba, porque en esa época no había tanto celular como ahora para filmar. Pero realmente teníamos operativos de seguridad y seguridad calzados. Teníamos dos por persona, querías ir a algún lugar y te decían esperá. Te decían así, esto significaba esperá en hebreo. Y te vaciaban la pileta y de repente ibas a nadar vos solo. No, sin la pileta, sin el ala. Sin agua, sin agua, sin agua. Toda la gente, estaba Anel, Peter, todos así. Hacía que nada. Seguridad, por seguridad. Secos, secos. Quiero ir al gimnasio y te esperaba 10 minutos, te tocaban la puerta, ok, vamos. Nunca me hubiera pasado eso. Sacaban las pesas. Claro, era increíble. ¿Por qué decir nunca me hubiera pasado? No, nunca hubiera ido al gimnasio, por eso. Claro, o por eso decías, excuse me, quiero ir al gimnasio. Había que hacer algo adentro del hotel porque no podías salir. Qué bárbaro. Cuando íbamos a algún lugar a cenar todo el elenco, teníamos operativo de seguridad que salían dos combis, la gente seguía esas combis, en donde se metían nuestros padres o los acompañantes o la gente de producción, encapuchados, simulándose nosotros para que los fans sigan esas combis y nosotros salíamos por otro lado. Te puedo creer. Después yo venía, 12 años, 14, contaba esas cosas en el colegio. No te creían. Me miraban con el señor tan pendejo, boludo. Este agrandado. Pero acá les pasaba algo parecido o no era tan intenso. Pero a ese nivel de locura no, porque acá era más normal cruzarte o te veían los fines de semana en el rex. Pero allá en otra parte del mundo, a él, nada que ver. Y después me acuerdo de una charla con mi viejo que no grababa y eso día que yo no grababa, mi viejo no cortaba de laburar para llevarme a grabar. Entonces me decía, volvete del colegio en Bondi, ni idea. Y yo decía, pa, yo pero vengo a hacer un estadio en Israel como si fuera un Rolling Stone y... ¿Qué me importa? Que me subo un Bondi acá y vaya... Tu viejo con la camiseta de verdad sin que se... Pero la pelotudo, acá no te conoce nadie, ¿supiste de Bondi? Pero estaba bien lo que hacía tu viejo. Sí, sí, un poco de realidad, obvio. Por ahora mi ídolo, tu viejo. Sí. Con las dos que me contaste. Por ahora. A mí me daba miedo que pare el Bondi y diga, bajate del Bondi. Te voy a presentar a una colega tuya que es la simerita. ¡Vamos! ¡Vamos! Me parece que no tenemos... Para todas mis amigas. ¿Las fibras las tenemos o no para que se pinten los chiquitos? No tengo. Bueno, ahora van a aparecer las fibras. Esto es televisión en vivo. Toda una vida amándolo. Ajá. ¡Ay, qué lindo! Chiquita, sí. Declarale todo, Leti. Decíselo. Por favor, Agustín. Sí. Mi amor, te amo. Hace cinco años, hermoso. ¿Vos, Agustín? No, soltero. Sí. Hoy te vas con algo de acá. No, pará. Hoy te vas con algo. No, pero pregunté porque, viste, después uno hace chiste y no queremos generar problemas. Por favor, explícale... Necesitamos dos fibras, por favor. Una canchete. Por tanto, pará, explícale. Una canchete ping-pong. No, acá hay una producción del carajo. ¿Contento de que estés Juli? Mucho mejor que Bebé Reno. No, Bebé Sanzo. No, no seas así con Bebé. No se dice así. Bebé Sanzo. Bebé Sanzo, un favor. Sanzo, ¿se llamaba? Bebé. Le dije a Reno toda, desde que empezamos. Y por eso no te bancaba. Señor Reno, le decía. Bueno, vamos a jugar, si aparecen las fibras, con Agustín y con Leti al Yo Nunca. Sí. Pero sin alcohol, sin alcohol. El juego sería, si no hay fibras, podemos levantar un dedo de última del que yo nunca levanto. Era lindo ver las caras manchadas igual. Sí, sí, sí. Con lápiz labial, no tiene lápiz. No, es que creo que me lo contaron y le dije, no, no, las fibras se hacen a esa parte. Ajá, ok. Tengo una presencia de... Bien, bien, Agustín. Además porque eran fibras rojas. Bien. No, no, no. Es el Yo Nunca. Ok. Entonces. Parece que ahí Peto nos consiguió un buen producto. Está apareciendo la fibra. Entra, Petito, por favor. Sí. Dale. Pero ese es indeleble el que consiguió Peto. Se borra. Se borra, se borra ahí en la pizarra. Chicos, es televisión. Se va a borrar. No vi, no vi. Te quedé corto. En dos, tres años se borra. Entonces, decimos, yo nunca... Entonces, por ejemplo, yo digo, yo nunca hice una escena desnudo. Si la hiciste, te tenés que pintar un poco la carita. ¿Ya me arranco a pintar, vale, esa? No, esta no la hice. Si querés, la podés hacer también. Pero es, yo nunca me calenté, me excité. Haciendo una escena. Si te pasó, te pintás. ¿Por qué me lo dio? ¿Por qué ella me lo dio? Sí. Pará, pará. Yo no dije nada. Porque quizás en la época que uno está despertando, él ya trabajaba y yo no. Ah, este es el de... Hay marca. No pasa nada. Ahí va, muy bien. Ese que es maquillaje. Ah, este es maquillaje. Ahí va. Ese te va a quedar hermoso. Donde vos quieras. Te vas pintando un poquito. Donde quieras, me pinto acá en el dedo. Vamos. Yo me vengo atrás de ustedes, chicos. Muy bien. A ver, Cachiste. ¿Vos no te excitaste nunca? Yo no, no tuve la suerte. No tuve la suerte de convertir. ¿La puedo pintar así? Yo nunca salí con una compañera o un compañero de lengua. No, voy a terminar todo pintado. No vale esto. Una obra de subsolar. Yo nunca salí con un compañero. Un cuadro de miro. Y vos nada. Y vos, Leti. ¿No? No. Pero vos trabajás desde que sos un feto y yo hace 10 años. No, feto parece de feo, pero feto literal. No, no. Yo nunca me quedé en blanco. Digamos, nunca me agarro una... Es así, es así. Vos también, Leti. Pintate. Terminan. Yo nunca me peleé con un director. Si se pelearon, se pintan. Si no, no. Adelante. ¿Querés contar algo más, Leti? No. Muy bien. Yo nunca me robé algo de vestuario. Yo sí. Bien, Leti. Es que con Cris muy educado. Ah, bueno. Ay, ay, ay. Epa. Robar es una palabra fea, pero tomé prestado a lo que... No puedo volver ahora, después de tres temporadas, es mío, dale. Sí, claro, claro. Encima que me hacéis poner bien mismo. Ya está. Yo nunca averigué cuánto cobraba un compañero o una compañera de elenco. Por las dudas yo no. Bien la honestidad de los dos. Sí, sí, sí. Yo por las dudas no lo hago. Solo por miedo. Paricela tengo. Voy a terminar con Paricela. Yo nunca lo hice en un camarín. Cuando digo lo hice es... Mirálo, 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 mirálo. Bien, Cachete. Párate una línea aficionante. Bien, Cachete, bien. ¿Querés contar algo más, Cachete? No, no, no. Estamos bien. ¿Querés cambiar la palabra? Pero pasó más años... Yo nunca lo hice... Pero pará, tenía más camarín que departamento. Claro, con eso. Para mí es que en vez de nunca solo, yo solo lo hice. En una época de solo... Yo nunca lo volví a hacer en un camarín. Ah, mentira. Una más, dale, a ver. Ahí está. Perdoname, Leti, pero ganó Cachete esta. Fuerte el aplauso. No, está mal hecho. Bueno. Gracias, Leti. Gracias, Leti. Agustín, llega el desafío ahora. ¿Qué es así? Vamos a hacer... Vamos a hacer... No, dejálo ahí, es divertido. Vamos a hacer lo siguiente. Tenés las pelotas, Peto, por favor. No, no, me pido. Siento que hay un talento grande. La mesa va para mi lado. Seba es bueno en el ping-pong, ¿eh? Así va la mesa. Ayúdalo, Peto, que se está sacando. Ahí está. Perfecto. No, 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 dice... Sí, sí, sí. Vamos a hacer lo siguiente, Cachete. Ahí va. Sí, señor. Vamos a jugar a tres puntos, ¿te parece? ¿A tres puntos? Y es televisión esto. Bueno, está bien. En caso... Pero ¿qué hay que ganar? En caso de que ganes vos, yo te regalo una camiseta de Atlanta. En caso de que gane yo, me regalás una de la academia. Me sirve, no tengo Atlanta. Ahí está. Qué raro, todo el mundo tiene Atlanta. Hacemos un por el sac. ¡Eh! ¡Hay maldad ahí! ¡Para! ¡Para! Para vos, sacate una por el sac. No, bendita. Era por el sac. Perdón, perdón, perdón. Bueno, si querés, empecemos. Dale. Se va con todo, se va. Guarda que juega bien, ¿eh? ¿Esto es por el saque o ya arrancó? No, ahora arranca. Saca Cachete. No, no, no. Bueno, dale. Saca Cachete. Dale. Cruzado. A ver. Uno. Tranquilo, tranquilo. Loco, tránsito. Toma, toma, toma. Otra, otra, otra. Cuando te sacan el banquillo. Uno, uno. Tengo, tengo. Dale. Va. Dale. Matalo, se va. ¡Ah! Es tuyo. Ahí va, ¿eh? Dos. ¡Eh! Está bien, vas a tener la cajeta de todos los equipos. Está re bien. No, yo le tengo que dar a él. Yo la quiero esa. Dale. Yo la re quiero la de Racing, ¿eh? Entonces dejate ganar. Ay. No. No, pero la tiene. ¡Sí, la tira! ¡Vale! ¡Sí, la tira esa buena! ¡Vale! ¡Cabeza, cabeza! ¡Y vos, a ver! ¡Y un punto! ¡Falá, falá, falá! ¡Y un punto! ¿Tenemos para jugar un poco más? Sí, por favor. Un punto más por las dudas. Seba, dale. ¿Y qué le vas a prometer ahora? Un abrazo. Por ahí lo que no quería era la camiseta. Pero mirá, te lo regaló. ¡Te lo regaló! No se iba. ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Sorry! ¿Te vas a dejar Zapatero? ¡Ay! ¡Ay! ¡Me lo lleva! ¡No naciste en Japón, hermano! Un poco autocrítico. ¿Esta es la de ahora? Esta es la de ahora. Gracias, Andranda. Da la vuelta. Y acá está la de la KD. Recordando la final por el ascenso en el 85. ¿Pero esto me lo puedo llevar? Esto es de milito, esto. ¿Por qué no se puede llevar esta? ¡No, pide, por favor! ¡Ve, se la lleve! ¡Ve, se la lleve! Vamos de nuevo, me hago perder. ¡No, te la llevaste! ¡Ve, bueno! Se la lleva hoy Cachete de acá. Y después del corte, canta en vivo Cachete Sierra en la Noche Perfecta. ¿Estás chiqueado? Quiero que salga. Y aquí estamos en la Noche Perfecta. Agradecemos a Alejandro, que nos deleitó con sus variedades y espectaculares comidas. Que come la producción y nosotros no. ¡Nosotros no! ¡Qué barba! Arroba Morinigo 37. Ahí lo siguen. ¿De acuerdo? Cada vez son más los sitios de juego ilegal y los chicos son los que están más expuestos. Si crees que tu hijo apuesta, aposta por el diálogo. Hablar es ganar. El turismo nacional prepara una gran fiesta solidaria en Buenos Aires. La entrada general es sin cargo a cambio de un alimento no perecedero. Va a ser en el Autódromo Galvez. Los días 6, 7 y 8 de septiembre no te pierdas la carrera de los 200 pilotos. Van a participar, entre otros, Leonel Pernia, Jonathan Castellano y José Manuel Urcerao. Muchas gracias a todos. Y gracias a Agustín Cachete Sierra por haber venido. Por favor. Gracias. ¿Faltaba uno? Ah, falta uno. ¡Mala mía! Presentamos el nuevo Sin Roncar que ayuda a disminuir los ronquidos. Déjalo actuar 20 segundos en tu boca y listo. Y listo. Nuevo Sin Roncar. El primer espalho oral que lubrica la garganta y ayuda a disminuir las vibraciones que provocan los ronquidos. Sin Roncar. Bienvenida a la noche más tranquila. Bien, y acá estamos. Te presento, Fabrica de Canciones, la mejor banda del mundo. Sí, ya estuve con eso. ¡Vamos! Son lo más. Son lo más. ¡Qué bandón! ¡Qué bandón! El 20 de septiembre, Cachete Sierra, cumpleaños. 23. 23. Bueno, quería ver si te acordabas. Sí. Y Fabrica de Canciones hace canciones. Por ejemplo, vos tenés una chica que te gusta cumpleaños. Sí. Vos le decís, che, te regalan una canción. Y Fabrica de Canciones les escribís y ellos te hacen una canción. Necesitamos el jingle para el programa Circuito Cerrado que hacemos con Manu Yal y Agufranzoni. Paso el chivo. Perfecto. Lo pueden ver ahí con May Pistiner. En Somos la Casa, estamos buscando el jingle. Perfecto. ¡Fábrica de Canciones! ¡Fábrica de Canciones! No son exclusivos de vuelta y media, pero casi. Bueno, no importa. Pero podemos compartirlo. El porcentaje es tuyo, digamos. Claro, yo me quedo con un 75%. Ah, como el Ferne. Ok, dale. Me encanta Agustín Cachete Sierra en La Noche Perfecta. Gracias a vos. Bueno, vamos. Me has recordalizado. Tienes internet para laína. Más canciones de lansito. ¡Te puede organisarlo! La military en rempl respuesta. Ella es la flor más bella. Vagando por las estrellas Brilla más que el sol Baila Y se dibuja en la lona Cuando se pierde la broma Parece flotar Ella es de la tierra De mujeres divinas Ella es argentina Y como ella no hay ¡Argentina! Esas y crueldades del mundo En un solo segundo De felicidad ¡Vamos! Ella es la flor más bella Vagando por las estrellas Brilla... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!